En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señora Matilde. Sí, ya soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí, del hotel, aquí de... Sí, sí. ¿Qué tal está señora? Buenos días. Muy bien, encantada. Igualmente. Estoy muy satisfecha de la estancia. Vamos a ver señora doña Matilde. Mire, yo la llamo a usted por lo siguiente. Es que hemos visto que faltan las zapatillas de la habitación. Ah, pues sí. Las trajimos, ¿eh? Como recuerdo, y además creímos que tampoco eran aprovechables. Ya, pero es que eso no se puede llevar, señora Matilde. No, pues mira, pensamos que no eran aprovechables. Hombre, pero si no son aprovechables, ¿para qué se las lleva usted? Pues en casa ya sabe usted que cuando te levantas de cama al baño es una cosa que se puede utilizar, pero tampoco es una cosa de mucho valor. Es que, claro, es que estas cosas, señora Matilde, hay que tener cuidado, hombre, porque estas son cosas que damos nosotros en las habitaciones para hacer servicio, y si todos los clientes hacen como usted, de llevarse las zapatillas, pues esto al final nosotros, esto es un gasto, ¿me entiende? Pues me tengo que perdonar, pero la verdad es que no pensé que tuviera tanta importancia la cosa. Hombre, es que esto me parece, que esto es choricear, ¿eh? Pues tienes que disculparme. Hombre, es que son zapatillas, le cuento, son zapatillas que no las hacen en un sitio especial, son personalizadas, por eso le digo que son zapatillas caras, que no son zapatillas de estas que son, que se usan un poco y se tiran, ¿me entiende? Bueno, pues si le envíe, se la envíe. No, 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 yo lo que quiero es que me las pague. Pues es lo que haga falta. Vamos a ver, las zapatillas son 165 euros. No me digas, eso es una multa, ya no son lo que valen las zapatillas. Pero son zapatillas de Roberto y Luchino. Mira, la verdad es que eso me deja a usted sorprendido. Claro, mire, yo le puedo... Y eso me van a pasar por las zapatillas, pues es una decepción para mí. Pero es una decepción, pero usted podría perfectamente haber consultado y gastar zapatillas, se vende, no se venden, se... Es que vamos, es que llevamos una semanita, la semana pasada, otra gente que estuvo en la misma habitación que ustedes han llevado las cortinas. Ay, por favor, eso ya, ahí ya es pasarse. Claro, claro. Me da la impresión que eso sí que es choriceo. Claro, por eso le digo que... Pero las zapatillas, yo, para mí, es algo sin importancia. Claro, pero... No le pondría ni en la mínima importancia. Sí, pero tiene usted que reconocer, señora Matilde, que usted nos ha choriceado las zapatillas. Bueno, vale. Y entonces hay que pagarlas. Yo no sigo ya, porque eso, la verdad es que no es para tanto. No es para tanto. Hombre, no lo ve usted para tanto, pero, hombre, es como si yo llegue a su casa y me llevo el frigorífico. Bueno, haga lo que quiera. No, 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 haga lo que quiera. Yo tengo aquí la dirección de ustedes. Yo comparo un frigorífico y unas cortinas con unas simples zapatillas, unas chinelas que no valen más que para salir de la cama e ir al baño. Bueno, entonces, ¿para qué se las ha llevado usted, señora? Es una cosa que no le puse la importancia que usted le está poniendo, ni el valor, ni mucho menos. Claro, es que le está a usted dando la importancia que usted quiere. Bueno, mire, lo dejamos, por favor. Me parece algo insoportable escucharlo a usted hablar de 175 euros por unas simples chinelas. Me parece algo insoportable. Mire, lo siento. Si quieren echármelas en cargo, me las echan, pero la verdad es que no estoy de acuerdo. Bueno, yo se las voy a cobrar de su cuenta bancaria, ¿eh? Nada más. Bueno, pues haga lo que quieran, pero pues conmigo no... desde luego no piense que voy a quedar con ganas de volver al maldito. Bueno, pues no venga usted más al hotel, señora. No venga usted. Encima que le ha llamado para llamar la atención, ahora me está usted echando a mí en cara que no va a volver usted más al hotel. Oiga, yo es que gente que se lleva las zapatillas, las cortinas y los colchones, como hemos pillado hace dos semanas, que se han llevado el colchón... Oiga, es que estamos hartos ya. Ya está hablado, lo que teníamos para ya está hablado. Vale, le voy a pasar un momentito con el presidente de toda la cadena de hoteles. ¡Mamá! Hola. Que es una broma. Ya, ya entiendo, ya entiendo. Señora... Señora Matilde. Sí. Que le está gastando su hijo una broma telefónica aquí en Atrévete de Cadena Diá, que soy Isidro Montalvo. ¿Cómo está usted? Bueno, lo mato. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que nos llevamos las zapatillas del hotel o qué? Lo mato. Lo mato. Esto es choricear. Bueno, señora Matilde, que disfruta usted las zapatillas. Gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Chao. Adiós, hasta luego a Galicia. Chao, 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 chao. Chao. En Cadena Diá. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Diá. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Oiga. Oye. Sí. Escucha, que estoy cortando aquí el aluminio. ¿Qué medida has dado tú a José? Pero usted, ¿por qué pregunta? Si es que me ha llamado a mí hace un momentito, Ricardo. Que habéis medido mal la entrada de la tienda y no entrará la puerta, Paco. No, que yo no soy Paco. Oye, yo no he llamado. Es que lo que no podemos hacer es, si tú te encargas de medir la puerta, ahora llega la puerta y le faltan casi dos dedos para empalmar. Pero, oiga, que yo no soy Paco. Que yo no he hecho nada de eso. No. Se han debido equivocar usted de número. Vamos a ver una cosa, José. Si tú ayer, cuando me diste... Oiga, oiga. Que yo no soy José ni Paco. Vamos a ver una cosa, Antonio. Escucha un momentito. Yo tengo aquí ahora mismo medido esto según me lo dio tu hermano. Y ahora lo está... Que yo no tengo hermanos. Que lo estamos montando y resulta que faltan dos dedos. Pero que yo no soy el responsable de eso. Que yo no he... Que se ha debido equivocar usted de número. Pero vamos a ver una cosa. Yo digo... Yo digo una cosa. ¿Por qué tú no has venido con tu hermano ayer y lo has medido conmigo? Pero, oiga, ¿me oye? Dime, dime, Antonio, dime. Que yo no he intervenido en nada de eso. Que se ha equivocado usted de número. Ya, pero otra cosa que te voy a comentar. Pero, oiga, ¿por qué no se entera usted de que yo no he intervenido en nada de eso? Pero si ha sido tú el que has medido y el que has puesto con el lapicero la medida en el aluminio. Pero vamos a ver. ¿Usted a quién llama? Vamos a ver una cosa, Pascual. Ayer, cuando estuvimos donde... Pero que yo no he intervenido en nada. No se entera usted. Lo que yo no entiendo es una cosa, Antoñito. Parece mentira que tú, estando de encargado ahí en el almacén, tú no se... Pero que yo no estoy de encargado en ningún almacén. Vamos a ver una cosa. ¿Te has enterado que se ha divorciado Juan? Que yo no me intervenido en nada de eso. Pues se ha divorciado Juan. ¿Te has enterado? Dígame. Oye, que se me ha cortado. No, no, si he cortado yo porque yo no he intervenido en nada de lo que usted me está diciendo. Que usted se ha debido equivocar de número. Ha llamado a otra persona que no soy yo. Ya, pero yo lo que digo es una cosa. ¿Por qué llamas tú a Carmen ahora para que vayamos... Pero si yo no he llamado a ninguna a Carmen. A ver, si es que lo que no entiendo... ¿Tú pa' qué te metes en esto? Pero bueno, ¿usted a qué número llama? Vamos a ver una cosa. ¿Que me ha llamado tu hermano ahora mismo? Y yo no tengo ningún hermano. Pero si me acaba de llamar y me... Pero que yo no soy el que usted pregunta. Y otra cosa. ¿Pa' qué cortas tú la luz de la calle? Pero que yo no he cortado ninguna luz. ¿Pero usted quién es? Dile a José. Que yo no le digo nada a José porque no conozco a ningún José. Ya, pero de todas maneras, escucha un momentito. ¿Tú sí te has visto con Carmen ayer? Que no le he visto con ninguna Carmen yo ayer. Pero si me has dicho que te han visto agarrado con ella. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que ha agarrado con ella? Oiga usted. ¿Pero qué fue yo de este? Que yo no agarro con ninguna Carmen. Si me ha dicho que la has besado incluso en la plaza. Pero que no tiene usted ni idea de dónde está llamando. Y no me voy a molestar más. Oye, escucha. Dile a Antonio que se ponga un momento. Pero que no hay ningún Antonio aquí. Bueno, por dile a Pascual que se ponga. Pero que tampoco hay ningún Pascual aquí. Dile a Camilo que se ponga. Pero que no hay ningún Camilo aquí. Si le escucha a Camilo ahora mismo que estaba detrás de ti. Pero que no... Pero qué p*** de estar de mí si estoy solo en casa. ¿Qué tenéis de comer hoy? Bueno, bueno, ya. En cadena vial. Con Javier Cárdenas. En cadena vial. Con Javier Cárdenas. Dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Estoy llamando aquí porque vende usted un abrigo, ¿no? Ah, sí. Efectivamente. Veo aquí ya con ustedes, ¿no? Con el abrigo, ¿no? ¿Cómo? Que el abrigo que vende usted es de cuero, ¿no? Es mío, sí. Por un lado tengo un abrigo de cuero y por otro lado tengo un abrigo de zorro ártico. Ah, que tiene usted. Ah, de zorro ártico. Ah, sí. Qué bonito. Pero vende aquí, por supuesto, con los zorros, ¿no? ¿Cómo? Vende aquí ya con los zorros usted. No lo entiendo. Me refiero, es decir, el abrigo es de zorro. Estamos hablando del corto original y lo que es el correspondiente. El chaquetón. Es un chaquetón. Es el chaquetón, correcto. Por eso estaba preguntando que vende aquí ya usted con el chaquetón. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, digo que vende aquí ya con ustedes antes. Oiga, pues sigo sin entenderle lo que me está diciendo. No, me refiero que como dice usted que es chaquetón, pues me estoy haciendo yo la idea más o menos de la medida de mi mujer, como no es muy alta, pero vamos, no tiene que ver la importancia. Sí, pues se da más o menos una... Venga, ya está, si ya lo que quiere es venderle y punto. A ver, ¿usted está interesado? Sí, sí, por supuesto, por eso le digo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que usted lo viera? Por eso le digo que se vende aquí ya cuando usted está en casa, o normalmente usted ya lo tenía el zorro antes. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No, me refiero que al decirme usted que viene usted a traer el abrigo, que se vende aquí ya cuando usted lo enseña, o normalmente usted ya nota que el abrigo está de zorro. Es que no le entiendo las preguntas que me está haciendo. Me refiero que al ser el corte del zorro, se lo digo porque mi mujer tiene uno que es de lobo, y lo lo hicieron en este, ¿cómo se llaman? En Valdepeñas, pero vienen de Siberia que los traía una amistad de allí. Entonces, cuando se le pregunto que se vende aquí ya usted con el zorro, o normalmente usted ya notaba que el zorro estaba ahí, digamos en la piel. En la piel, sí, está en la piel, sí. Sí. ¿En qué sentido? Sí. Oiga. Sí, dígame. Sí, se va a poner la persona que es la propietaria del abrigo, ¿vale? Ah, de acuerdo, muchas gracias, ¿eh? Sí. Hola, muy buenas. Hola. Me estaba comentando su amiga referente al abrigo del zorro. Sí. Que se vende aquí ya ustedes con el zorro del abrigo. ¿Perdone? Que se vende aquí ya con el abrigo ustedes, del zorro. Es que no lo entiendo. No, que le estaba comentando, como es chaquetón, lo que me ha dicho que es. Sí. Que se vende aquí ya cuando ustedes ya lo tenían o normalmente el abrigo ya estaba en sí. ¿Cómo? Digo que se vende aquí ya con el abrigo ustedes. Es que no lo entiendo. Oiga. Sí, dígame. No, me refiero que se vende aquí ya cuando ustedes compraron el abrigo. O anteriormente ya estaba el zorro cazado. No, el zorro estaba vivo. ¿Sí? Sí. A ver, pero vamos a ver. ¿Usted se está interesado en el abrigo o no? Sí, lo que pasa es que me ha puesto a su compañera y me entiende menos usted. Claro. Pero vamos a ver, usted quiere el abrigo, ¿no? Sí. Para su mujer. Sí. ¿Cuándo podíamos quedar? Pues podemos quedar esta semana, digamos, en un sitio, un lugar y podemos... Pues yo le estaba comentando que se vende aquí ya cuando usted ya estaba quedando con la gente para venderlo. O anteriormente usted ya lo tenía. ¿Pero cómo que ya lo tiene? ¿Pero cómo que ya lo tenía? Claro que tenía el abrigo, señor. Es que me está haciendo esto unas preguntas muy extrañas. No, me refiero... Es que le he dicho a su compañera que para quedar para ver el abrigo, pero que se pide aquí ya cuando ustedes ya notaron que estaba el abrigo ahí. Vamos a ver, el abrigo es de mi propiedad y yo vendo el abrigo. ¿A usted le interesa? Por supuesto que me interesa. Vale. Si la estoy llamando y estoy haciendo, digamos, este interés, pues le digo, ¿de aquí tú o no? ¿Que ya aquí tú? Sí, 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 sí. ¿Esto es la radio? Ah, vale. Ah, que sí, ya aquí tú con el zapping. Sí, ya aquí tú con el zapping y con simpatía. ¿Su nombre cuál es? Yo, Elena. Elena, te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Soy Isidro Montalvo. Bien, 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 bien. Por lo menos nos hemos reído. Mira, estamos aquí todas las compañeras que nos estamos pasando muy bien. Ya lo veo, que lo pasáis estupendísimamente. Pues nada, un besote muy grande desde aquí, desde el programa, ¿eh? Venga, de acuerdo. Un besote, simpática. Adiós, guau. Adiós, bonitas. Chao. Ahí va. En Cadena Dial Atrévete con Javier Cárdenas.